Todos sabemos que Adolf Hitler fue uno de los personajes históricos que logró acumular mayor poder, el cual utilizó por supuesto para causar mucho daño a la humanidad. Pero muy pocos conocen de los inuncios del Führer, cuando Eno era tan poderoso, de sus viles acciones, tretas y conspiraciones de las que se valió para hacerse notar y abrirse paso en su fulgrante ascenso hacia el poder. En este orden de ideas se ha podido comprobar en investigaciones recientes que Hitler fue el verdadero responsable de la quema del Reichstag, lo cual fue clave dentro de su incipiente plan para gobernar el mundo, empezando por tomar el poder absoluto en Alemania. Es bien sabido que Hitler se identificaba con una ideología nacionalista de extrema derecha, con connotaciones xenófobas y fascistas, por lo cual sus primeros adversarios naturales dentro de la clase política alemana eran los comunistas, que poseían una relativa fuerza en el parlamento, la cual no tenía cabida dentro del proyecto absolutista nazi. Por estas razones, antes de concentrarse en los ingleses, estadounidenses o judíos, el plan de Hitler consistió en primer lugar en erradicar al comunismo en Alemania, por lo cual mandó a incendiar el Reichstag, nombre con el que se le conocía al parlamento alemán, para culpar a sus enemigos comunistas y de esta forma fueron condenados e ilegalizados como fuerza política, lo que le permitió a los nazis hacerse con la mayoría absoluta con el Congreso, y desde ahí controlar las demás instituciones del país, para consolidar su poder absoluto de forma democrática y legal. Esta es una valiosa información, que se ha mantenido en secreto durante décadas, sin embargo, basándonos en una diligente investigación, hemos podido atar los cabos y dar con esta verdad que hoy hacemos de tu conocimiento. Comparte este video entre tus amigos, suscríbete a Misterio TV y no dejes de dejar tu comentario. ¡Gracias!